Hay tantas noticias en el mundo y tantas opiniones de la gente ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? Descúbrelo con Nori y Jorge A continuación, en Esto, Aquello y lo Otro Hola, hola, un saludo muy especial para cada uno de ustedes y bienvenidos sean a Esto, Aquello y lo Otro Mi nombre es Jorge Atalido y hoy estoy muy contento de poder encontrarme una vez más con cada uno de ustedes en este espacio tan especial y quiero darle la bienvenida en este momento a Nori Agni que también nos acompaña Nori Agni, ¿cómo estás hoy? Todo bien, gracias a Dios Jorge, un saludo para ti también Yo de verdad siento que Esto, Aquello y lo Otro se ha convertido como en nuestro pequeño tesorito ahí lo cuidamos, ahí lo queremos mucho y también apreciamos todos y cada una de las personas que dejan sus comentarios allí que nos hacen sugerencias también, que escuchan, que son fieles y me encanta de verdad porque este programa está preparado para eso para compartir con nuestros amigos, para traer nuevos datos interesantes y conversar también algunos temas que tal vez pueden resultar un poco controversiales Claro que sí, ¿cómo no va a ser este nuestro espacio tesoro? Como tú lo llamaste, al poder en este espacio poder compartir lo que dice la palabra de Dios y poder ver qué es lo que Él nos orienta a hacer en estos días que se presta tal vez para mucha confusión, tantas ideas, tantas opiniones y entre tantas cosas necesitamos una guía, necesitamos quien nos diga la verdad verdadera como dicen por allí y en la palabra de Dios alabado sea nuestro Dios podemos encontrarla y es una maravilla poder compartirlo en este espacio llamado Esto, Aquello y lo Otro Jorge sabes también que estamos, cada programa lo decimos pero es porque el agradecimiento es real agradecidos no solamente con Dios sino con nuestros ángeles de esperanza que están allí colaborando, haciendo sus donaciones voluntarias para que este tipo de programas puedan llegar a cada uno de sus hogares y no solo eso sino también las guías de estudio, las revistas bíblicas y que nuestros amigos puedan recibirlas de manera gratuita a mí eso me parece de verdad una obra maravillosa de parte de nuestros ángeles de esperanza y que cada una de sus donaciones son multiplicadas por nuestro Señor yo de verdad me regocijo en eso Jorge y quisiera también hacerles la invitación a nuestros amigos a que si quisieran formar parte de ese hermoso departamento de Ángeles de Esperanza, Chile en este caso podrían comunicarse al más 569-9802-3006 repito, más 569-9802-3006 yo creo que esta es una manera muy loable de poner nuestro granito de arena de hacer el trabajo que el Señor nos manda hacer de poder colaborar con el esparcimiento de la palabra de Dios con el esparcimiento del Evangelio a aquellas personas que tal vez por distancias tal vez por distintas circunstancias no podemos llegar hasta sus hogares para hablar con ellos para hablarles de nuestro Señor para darle a conocer esta maravillosa verdad y si hay algo que debemos en estos días poder contagiar no es precisamente el COVID-19 sino es la esperanza y el maravilloso conocimiento la maravillosa verdad de que Cristo muy pronto vendrá en las nubes de los cielos y todo esto que estamos viviendo y que estamos sufriendo ya pronto pasará y esa es una verdad que necesita saber todo el mundo porque necesitamos prepararnos para eso y poder ser un ángel de esperanza permite precisamente que ese mensaje pueda llegar mucho más rápido a aquellas personas que necesitan saberlo claro que sí me encanta me encanta de verdad y es una completa bendición así que amigo ya tú lo escuchaste y si sabes que alguien aún no está escuchando nuestro programa pues ve corriendo envíale un whatsapp un mensaje de texto una llamada lo que sea porque mientras vamos a esta pausa musical queremos que tú te estés preparando para recibir el tema de hoy en esto aquello y lo otro yo nunca ofrecí ilusiones y riquezas por doquier o que nunca sentirías el calor intenso aquí solo vi mi promesa perdido no estarás y te dije que tu hogar en el cielo está yo nunca dije que en la noche miedo no habrá tampoco las tristezas ni dolor tú sentirás pero prometí contigo por siempre estar y te dije que contigo voy a luchar te hice una promesa que intento mantener mi gracia es suficiente en la necesidad mi amor será el ancla y a ti te sostendrá es la promesa su fiel promesa que Dios te da yo nunca dije que amigos no te fallarán o que el desprecio de este mundo tú no sentirás siempre en un brazo estás su luz podrás sentir si confuso estás tu día inorteceré yo nunca dije espinas y la muerte no verás tampoco dije que no cruzarías el jordán pero en un tren hay dolor contigo yo quiero estar si y tus lágrimas de angustia voy a secar te hice una promesa te preparé para el lugar entonces ese día cara a cara te veré junto a voces celestiales felices entonadas es la promesa su fiel promesa que Dios te da todo sigue caminando ya no mires hacia atrás en medio de la oscuridad deja su lucidad nada puede separarnos del gran amor de Dios es la promesa la fiel promesa que Dios te da es la promesa la fiel promesa que Dios te da que Dios te da las hormigas nunca duermen que la piel de un humano no duele pesa dos veces más que el cerebro? Entérate de los datos más curiosos. Aquí, a que no te lo sabías. Yo con este dato curioso encontré una respuesta que no había tenido antes, y es que ¿a quién no le cuesta levantarse de la cama alguna que otra vez? Todos hemos sufrido el difícil trabajo de levantarnos de nuestra cama por la mañana, ya sea por falta de horas de sueño, por haber dormido mal o simplemente por falta de motivación. Yo creo que a todos, a todo les ha llegado a pasar, y resulta que quiero contarte en este momento que este trastorno tiene un nombre, y escucha bien, se llama Dizania, y se define como la dificultad de levantarse de la cama por las mañanas. Yo la tengo, definitivamente. Y la Dizania hace que nos despertemos en un estado de confusión y nubloso que hace que nos quedemos totalmente desubicados por un momento. Resulta que está catalogado como un trastorno del sueño, así como lo mencionabas, y normalmente sucede porque la persona no ha conseguido entrar en la fase REM del sueño, lo que no le ha posibilitado alcanzar un sueño profundo y no le permite descansar el tiempo necesario durante la noche. La dificultad de alcanzar precisamente esa fase REM, y por consiguiente levantarse por las mañanas, suele estar causado por un cambio repentino del horario que seguimos normalmente para dormir, ya sea para acostarnos más tarde o levantarnos más temprano. Mmm, me parece conocido. La Dizania también va de la mano con otros trastornos del sueño como el insomnio inicial, el insomnio terminal, o una alteración del patrón del sueño. ¿A que no te lo sabías? Bien, yo sin lugar a dudas aquí lo confieso, no me avergüenzo de decir que sufro un trastorno. Y el trastorno de la Dizania me cuesta un mundo poder levantarme en las mañanas. Yo no sé cómo hace, por ejemplo, mi esposa, ella suena la alarma y enseguida se levanta. Yo no puedo, o sea, es imposible para mí. Yo creo que la Dizania es la mejor amiga de todos aquellos que posponen la alarma cada cinco minutos. Tienen la alarma a las 7, 7 y 5, 7 y 10, y así van. Mira, pero ¿sabes qué me llama la atención? Porque hace algunos días leí justamente, sigo en la red social de Instagram a una doctora que ella es especialista precisamente en este tema del sueño. Y me llamaba la atención justo al compartir este que no te lo sabías con nuestros amigos, que ese cambio de horarios para acostarnos o esas horas de sueño perdido no se recuperan. Entonces, aquí hay algo bastante interesante porque si evidentemente tenemos en nuestro diario vivir uno un horario totalmente desordenado para dormir, pues vamos a terminar sufriendo de Dizania porque nuestro cuerpo no va a descansar lo suficiente. Claro que sí, de verdad que hay que poner ojo allí y usted vaya preparándose para que la hora del sueño sea lo más sagrada posible. Así que este y muchos otros datos puedes encontrarlos en este programa. Jorge, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Bien, vamos por supuesto a escuchar mi linda voz. No, no, no. Ya la tenés escuchando un buen rato. En este momento vamos a escuchar música y música que alaba a Dios. Así que en este momento preparémonos para disfrutar de esta alabanza. Y al retorno seguimos con más de esto, aquello y lo otro. Lo más importante para nosotros es que el Señor habite en tu vida, en nuestra familia y seamos uno en Él. Cuando caminamos con Él podemos avanzar seguros tomados de su mano. Yo te amo, Dios y te exalto pues a mi lado sé que estás misericordia bondad y amor Siento en ti y es la razón de mi amor Tu mano en mí siento Señor vida me das con tu abrazo Mi corazón Mi corazón de enamorado Habita en mí y en mi vida de enamorado Y cuando estoy ciego guías mis pasos Me das confianza, puedo dormir Y si estoy cansado de mis fracasos Me das dudas y es la razón de mi Lord Tu mano en mí, siento Señor Vida me atrás, con tu abrazo Mi corazón, ver a tomar Vida en mí y en mi vida te enamorás Me grito a ti, con mi cuerpo a ti En silencio escucho tu voz Yo renuncio a mi ser para estar siempre cerca de ti Mi amor mío, delante de tu frase infinita Que tu gloria reflejes en mí Este es mi amor y mi ruego delante de ti Tu mano en mí, siento Señor Vida me atrás, con tu abrazo Mi corazón, ver a tomar Vida en mí y en mi vida te enamorás Vida en mí y en mi vida te enamorás Como enamorás Amén 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 Si deseas conocer más acerca de las enseñanzas de Jesús te invitamos a solicitar precisamente el curso bíblico que tiene para ti Nuevo Tiempo Chile, titulado Enseñanzas de Jesús. Lo puedes solicitar al más 569-9486-6872 y de esta manera conocer los propósitos de Dios para tu vida. Bien, seguimos entonces con más de esto, aquello y lo otro por Radio Nuevo Tiempo Chile y el día de hoy tenemos un tema pero muy interesante y en este tema o en este tiempo en el que vivimos de las redes sociales en que las redes sociales son las que la llevan, toda la información de noticias, toda la información de todo tipo se está moviendo a través de las redes sociales e incluso desde hace algún tiempo atrás se ha denominado a distintos Generaciones tal vez. Sí, de generaciones se la ha catalogado de diferentes formas y muchos han conocido o forman parte de la generación de los Millenials. ¿Has escuchado tú de eso, Noregni? Sí, yo formo parte de la generación de los Millenials. Yo sé que tú debes estar por allí de los Baby Boomers que son de la Segunda Guerra Mundial, por ahí, pero yo sí estoy dentro de ellos. Yo creo que tú incluso eres de una generación que ni siquiera existió, ni siquiera vio nada de eso. Bueno, resulta que los Millenials, ellos están entre el año, me parece que están entre el año 1993, perdón, 1980 y tanto, 1993. Esa es la generación de los Millenials. Y resulta que esta generación, pues evidentemente, como ustedes saben, se topó con ese boom precisamente de las redes sociales, de las comunicaciones, de la Internet. Fue esta generación que vio nacer esto y creció en eso. Pero resulta que queremos compartir con ustedes un tema del día de hoy, porque creemos, de acuerdo a lo que hemos investigado por allí, que de pronto esta generación de los Millenials, que se le vaticinaba grandes progresos, de pronto la generación salió como infeliz, o sea, era muy ambiciosa, pero terminó siendo infeliz, Norianni, ¿cómo es eso? Mira, es bien curioso. Ese artículo que estuvimos leyendo allí hablaba de que la primera generación que vivió con computadoras personales, teléfonos inteligentes, Internet y flujo global de información, desde una edad temprana tenía grandes expectativas para sí misma, y eran estos Millenials. Y con más años de educación que sus padres y con una composición más diversa socialmente, los Millenials soñaron con más prosperidad e impacto global que muchas generaciones anteriores. Exacto, pero resulta que las encuestas internacionales muestran que precisamente esta generación de los Millenials, cuya edad actualmente oscila más o menos entre los 26 y 40 años, tienen más probabilidades de endeudarse que sus antepasados y tardan más, en promedio, en dejar la casa de sus padres o en alcanzar los hitos tradicionales de la vida adulta, como de pronto comprar una propiedad o comprar un automóvil. Mira, parece chiste, pero... Es anécdota. No, no voy a decir que es anécdota, no voy a decir eso, sino que parece chiste, pero en realidad todo tiene una razón de ser. Esa desconexión entre la expectativa y la realidad ha convertido a los Millenials en el blanco de memes o comentarios despectivos en Internet sobre su aparente fracaso, pereza o mayor dependencia de sus padres. Y como si no fuese ya mal la situación para empeorar las cosas, la generación Millenial ahora recibe las miradas desdeñosas de la generación Z, que es la que le sigue, y para quienes gran parte de lo que le asocia con Millenials es visto como vergonzoso. Pero entonces, ¿qué fue lo que le salió mal a los Millenials? ¿Y será que realmente fracasaron? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y la respuesta de muchos investigadores, ante todo, es que la culpa no es exactamente de los Millenials, es principalmente el estado de la economía de nuestros días. Sabes que yo estuve leyendo eso y yo decía, pero ¿cómo de la economía? ¿Cómo es posible? Y resulta que la generación Millenial se convirtió en adulta en los primeros días de los teléfonos inteligentes, así como lo comentábamos en un principio, y de la conectividad. Entonces, de alguna manera, estaban en el lugar correcto, en el momento adecuado para desarrollar grandes ideas sobre su papel en el mundo, explica Jason Dorsey, experto en perfiles de Millenials y presidente de la empresa estadounidense Centro de Cinética Generacional, que analiza los hábitos globales de los Millenials y la generación Z. Sí, y mira, ese caballero Jason, él continúa diciendo que sus padres, en este caso de los Millenials, les dijeron que tendrían éxito. Ustedes tienen el mundo en sus manos, seguramente se escucharon decir algunos Millenials que están escuchando en este momento, y que se les había dicho que tenían un amplio acceso a la educación en comparación con las generaciones anteriores, y había una gran sensación de conexión y de impacto. Pero esta generación enfrentó grandes recesiones como la que atrasó el mundo luego de la crisis financiera de 2008-2009. En muchos sentidos, los Millenials estaban posicionados para tener mucho éxito, o eso se les dijo, y la realidad es que muchos han atravesado algún tipo de gran recesión con despidos masivos, inflación, estancamiento de los salarios y aumentos del costo de vida, continuaba Dorsey. Así es, y resulta que hay otros expertos también que han hablado sobre este tema, y lo han llamado la generación más desafortunada en la historia de los Estados Unidos, lo cual es tremendo para las expectativas que se tenían inicialmente. Por ejemplo, en Estados Unidos, un informe de junio de hace poco, del 2020, en el Washington Post, nombró a la generación Millennial como la más desafortunada de los Estados Unidos. Y ellos decían que, teniendo en cuenta la crisis actual de la pandemia del COVID-19, los Millenials, en promedio, han experimentado un crecimiento económico mucho más lento desde que ingresaron al mercado laboral que cualquier otra generación en la historia del país, dice el informe. El asunto que sucede acá es que los Millenials llevarán esas cicatrices económicas por el resto de sus vidas, en forma de ingresos más bajos, menor prosperidad, e hitos de vidas retrasados como la adquisición de una vivienda. Ahora en la pandemia, aunque la generación más afectada por falta de trabajo es la más joven, las tasas de desempleo también son altas entre los Millenials. Bueno, yo no sé si tú, ahora que tú mencionas eso de desempleo, yo no sé si has visto por allí que se dice de forma chistosa, pero anecdótica también, que necesitamos un empleado que sea de 20 años, pero que tenga 15 años de experiencia, un asunto así. Y resulta que precisamente esta generación de Millenials se ha encontrado con un avance tremendo en la educación, en la tecnología, y tal vez con todas estas recesiones que han habido, con todos estos retrasos que ha provocado la economía, tal vez muchos no se han podido o no nos hemos podido alcanzar el avance de la tecnología. O sea, la tecnología nos ha sobrepasado, y hay muchas cosas que nos han sobrepasado en comparación a generaciones anteriores, como le decía este estudio. Y por ejemplo, precisamente, este grupo de personas también coincide con un grupo de edad que ya había sido muy golpeado por la crisis económica también desde el año 2015. Así que hablamos de una pandemia que acabamos de pasar, de una recesión que hubo hace poco más de 10 años, y también con una crisis económica mundial que fue del 2015. Así que ha sido una generación que se ha topado con muchos obstáculos. Claro que sí, los mileniales se enfrentaron con estos desafíos que los obligaban a posponer muchas cosas o logros, mejor dicho. Retrasar la carrera, el matrimonio incluso, tener hijos, comprarse una casa, ahorrar para la jubilación. Comenzaron a sentirse que muchas metas u objetivos que se habían marcado ellos mismos fueron reprimidos. Así es, y Dorsey siguió diciendo en sus comentarios e incluso los más afortunados que seguían trabajando y avanzando tenían la sensación de que había muchas fuerzas en su contra. Se puede argumentar que esta generación, debido a los elementos fuera de su control, siente que las cosas están más lejos de su alcance que en generaciones anteriores, seguían agregando. Jorge, pero no todo es negativo. Esta misma generación, a pesar de tener todos estos puntos en contra, todavía tienen puntos fuertes. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, claro que sí, porque resulta que esta generación de los milenials, a pesar de que se han topado con muchos obstáculos, una de las cosas positivas con las que crecieron o la que han desarrollado, es que ellos son más abiertos a la diversidad y son más conscientes del impacto de sus hábitos de consumo que las generaciones anteriores, por ejemplo. Nosotros decimos que los milenials, y nosotros formamos parte de esa generación. Sí. Y ellos comentaban, fue la primera generación que vio a los emprendedores como mentores o inspiración. En otras generaciones, la inspiración podría haber venido de los directores ejecutivos de grandes empresas, jefes de gobierno u ocupantes de otros roles. Y si tú lo analizas, es cierto, estamos en la era del emprendimiento, básicamente. Exactamente, exactamente. Pero también explicó Dorsey que, pero los milenials se convirtieron en adultos en un momento en que internet colocaba a los emprendedores en pedestales. O sea, como tú lo mencionaste hace un momento, esta generación vivió en el boom del emprendimiento. Y el internet fue lo que provocó precisamente que se pusieran estos emprendedores en pedestales, según lo que dice Dorsey, y fuesen más públicos, o sea, más vistosos, más virales, si así se podría decir. Sí, la verdad es que esta generación tiene grandes habilidades, son relativamente jóvenes, se beneficiarán de cualquier recuperación económica que se presente en los próximos años y también tienen mucho tiempo por delante para tomar decisiones y encontrar su propósito. Nuestros amigos tal vez se estarán preguntando, ya, pero ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Qué tiene que ver esto, tal vez, con esto, aquello y lo otro? ¿No es controversial? ¿Para nada? Pero hay algo que queremos extraer de eso y yo no quisiera revelárselo. Yo quisiera que usted se mantenga allí pegadito a este programa porque a la vuelta de la pausa musical vamos a seguir discutiendo este tema y vamos a relacionarlo con una habilidad que ha estado muy destacada en esta generación también. Así que no te despegues porque ya volvemos con más. Mi refugio eres tú Me has librado de la angustia Mis labios te alabarán Me llenas de felicidad Te exaltaré por tu andar Eres tú Eres tú Que en aliento a mi ser Eres tú quien calma mi sed De nada y mi alma entera Eres tú, Jesús Que en la esperanza a mi viví Jesús, te debo todo a ti Hoy quiero adorarte Porque eres tú Porque eres tú quien dio todo por mí Mi refugio eres tú Me das gozo en la tormenta Y es mi camino Querido Jesús Me has librado de la angustia Mis labios te alabarán Me llenas de felicidad Te exaltaré por tu bondad Eres tú Que en aliento a mi ser Eres tú quien calma mi sed De nada y mi alma entera Eres tú Eres tú, Jesús Que en la esperanza a mi vivir Jesús, te debo todo a ti Y hoy quiero adorarte Eres tú, Jesús Que en aliento a mi ser Eres tú quien calma mi sed De nada y mi alma entera Eres tú, Jesús Que en la esperanza a mi vivir Jesús, te debo todo a ti Y hoy quiero adorarte Eres tú quien dio todo por mí El que dio todo por mí El que dio todo por mí Qué hermosa alabanza Qué maravilloso también Que nuestro Dios sea alabado Y glorificado Con esos cantos de nuestros amigos Que dicho sea de paso Jorge Les enviamos un saludo cordial A todos los ministerios A todos los cantantes Que nos han acompañado Con sus alabanzas Desde el inicio de este programa Sí, mira Ahora que tú lo acabas de mencionar Quiero comentarte Noriagni Que en nuestro país En Chile Hay una organización O un ministerio Perdón Un ministerio dentro De la misma iglesia adventista Del séptimo día Llamado Adoradores Chile En el cual convergen Todos los ministerios De la música Que hacen vida Precisamente Dentro de nuestras fronteras Y esto Quiero decirte Que precisamente Nació Durante la pandemia Y se ha desarrollado Durante la pandemia Gracias a Dios Yo tengo la bendición Y la oportunidad De pertenecer Con mi ministerio A este ministerio global Que es Adoradores Chile Y por ejemplo Aquellas personas Que no conocen Un poco acerca de esto Les quiero invitar A buscarlo también en internet A través de Las redes sociales A través de YouTube También allí Adoradores Chile Tiene mucha información Y una de las Vamos a decir Bastiones O pilares De este proyecto Es poder desarrollar De manera Más audaz Si se podría decir O más Con mucha más pasión La alabanza Del Señor Y esto incluye Precisamente Poder ayudar A ministerios Que tal vez Están naciendo A personas Que tienen el deseo De alabar al Señor Pero no cuentan Con demasiadas herramientas Para poder hacerlo Y esta Organización O este ministerio De Adoradores Chile Ha servido Para que precisamente Muchos puedan ayudarse Entre sí Particularmente En mi experiencia Me ha encantado El tema también De que Tenemos nuestro grupo pequeño También están invitados Al grupo pequeño Todos los martes A las 20 horas Tenemos nuestro grupo pequeño De Adoradores Chile Por allí también Por las redes sociales Por Instagram Lo pueden conseguir Los datos Para que puedan Compartir con nosotros A través de Zoom Y en esto También nos gozamos Porque también Compartimos experiencias También podemos Compartir pedidos De oración Y de esta forma Poder nutrirnos En la fe El poder compartir Nuestra fe Nuestras experiencias En la alabanza Con otros Nos hace poder Fortalecernos Nos hace En esos momentos Que tal vez Nos encontramos Desanimados Poder encontrar El ánimo Que necesitamos Para seguir adelante Así que Me he tomado Este tiempo Para aprovechar Y ya que tú Norianni Mencionaste De agradecer A los ministerios Por supuesto Agradecer A cada ministerio Musical Que ha puesto Su talento Para alabar Del señor Y ha decidido También hacer Este material Con el cual Nosotros nos gozamos Muchísimo Muchísimo En este programa No, si a mí Me encanta De verdad Que yo A mí me huele Que el ministerio De oradores Tiene muchos Millennials Porque esta gente Tú que mencionaste Que aún Con la pandemia Logró surgir Este ministerio A mí me parece Que eso es Gente resiliente Gente que sabe Tomar las dificultades Y sacarle provecho Y de verdad Que yo creo Que han salido Proyectos maravillosos Que tal vez Muchos de los integrantes De ese ministerio Ni siquiera sabían Que podían ser posibles Aún dentro De un contexto Pandémico A mí eso Me encanta Y yo creo que Incluso eso Jorge Está relacionado Con el tema Que vamos a tratar A continuación Porque así como Les mencionaba Antes de la pausa Muchos de nuestros amigos Tal vez podrían Estar preguntándote ¿Qué tiene que ver Con los millennials Con esto Aquello y lo otro Y es porque A pesar de que fue Una De que ha sido Una generación Que se ha topado Con momentos dificultosos Hay un ejemplo allí De los que diste Que tal vez Se retrasaban Algunos logros Como por ejemplo Comprar casa Etcétera Me recuerda mucho Que yo de repente Le pregunto a mi papá ¿Cómo hiciste Para comprar casa Tan pronto Tan rápido Y si tú lo ves Ahora en la actualidad Tener casa propia Es un logro Mira Bastante grande Y que lleva 25 años 30 años Para muchas personas De poder tal vez Pagar o adquirir La propiedad De un inmueble Exactamente Eso es muy Muy cierto Y de hecho Es algo que yo mismo He podido ver Dentro de mi grupo Social O sea Ya no es tan fácil Poder adquirir Propiedades Tan importantes Como precisamente La vivienda Y entonces Nos topamos Esta generación Millennial Con un inicio En el que Como lo comentaba Se preveían Grandes cosas Para ellos O sea Prácticamente Se iba a comer Al mundo Como quien diría Alguien Y se terminaron Topando Con muchas Dificultades Con muchos Obstáculos Sin embargo Como comentamos Al final Del segmento anterior Han desarrollado Algo muy Importante Que es precisamente Algo que Podríamos llamar La resiliencia Y yo que Yo sé que tú Norian Nis Conoces muy bien Ese concepto Y tú eres la que Comparte siempre Los conceptos Con nosotros Y ¿Qué sería La resiliencia Para aquellas personas Que escuchan Esta palabra Y No nos Tienen Ni al más mínima idea De qué A qué se refiere Bueno Quisiera comentarles A nuestros amigos Y compartir También contigo Jorge Que según Los psicólogos Y educadores Contemporáneos Llaman Resiliencia A esa capacidad De superar Las pruebas De sobreponerse A las dificultades Y de saber Llevar Las desgracias Atento acá La palabra Viene del lenguaje De la metalurgia Y describe Aquellos objetos Que ante la presión Que los doblega No se parten Ni se pliegan Sino que como Los muelles Tras la presión De la prueba Recuperan Su condición inicial La resiliencia Es la facultad De salir adelante Fortalecidos A pesar de los golpes De la vida Mira Tremendo Tremendo concepto Pero también Quisiera yo Decirte que La resiliencia Además También es la capacidad De precisamente Afrontar La adversidad Los traumas Tal vez El estrés Extremo Y precisamente Poder recuperarse De todo eso Es la capacidad De hacerle frente A una gran dificultad Sin colapsar Emocionalmente Ni en angustia Quedarse Es bastante interesante Es bastante interesante Y no tiene nada Que ver tampoco La resiliencia Con la invulnerabilidad La indiferencia O la pasividad Es simplemente La capacidad Que permite Aguantar el rechazo A las situaciones Obviamente negativas Hasta que uno Alcanza la madurez Suficiente Para reconocer Que podemos Seguir adelante A pesar de las circunstancias Y ojo aquí Jorge Porque la resiliencia No es algo Con lo que tú naces La resiliencia Se aprende Y yo creo Que me gustaría Agregar a esto Que El maestro Más grande De la resiliencia Yo creo Que es nuestro Dios Porque el Señor Ve como nosotros Caemos tal vez Ante dificultades O que nos sentimos Angustiados O que ya sentimos Ya que Mira Señor No puedo más Pero el Señor Dice Levántate Porque tú puedes Aquí está mi mano Vamos a caminar juntos Y vamos a poder Con esto Entonces yo veo Analizo Tal vez el hombre Le pondría resiliencia Por dar un término Psicológico Tal vez Pero yo creo Que el Señor En su infinita misericordia A través de su amor Por nosotros Ya nos estaba manifestando Esta manera De sobrellevar Los problemas Mira Has dado muy bien El clavo Porque Si hay algo Que podemos admirar En la palabra De Dios Es precisamente La experiencia De Jesús Mientras estuvo En la tierra Y mientras estuvo Jesús en la tierra Jesús no se la Encontró muy fácil Realmente le tocó Bastante difícil En muchas circunstancias En muchos momentos Y en cada historia Que podemos apreciar En su palabra Podemos dar Podemos dar fe Y nos podemos dar cuenta De que Jesús Salió vencedor De cada una De las dificultades O sea Si Buscamos A alguien Que O el sinónimo Perdón De este concepto De resiliencia En una persona Sería Jesús Sin lugar a dudas Pero además Podemos encontrar También Experiencia De otras personas También Otros personajes En la Biblia Que también afrontaron Por muchas dificultades Y que salieron Y que salieron Victoriosos De ellos Uno de los ejemplos Tal vez más clásicos De los cuales Seguramente tú conoces El ejemplo de Job Tú conoces El caso de Job No, Norián Obviamente Sí, yo creo que la Biblia El Señor en su palabra Se encargó De dejar unos ejemplos Suficientes Para hacernos entender Que sí podíamos Y Job Mira Se le mueren Los hijos Se le muere el ganado Se cae un terremoto Y sus viviendas Todo, todo se le iba A Job Cayendo una cosa Tras otra Y cuando menos Lo esperas Job se levanta Gracias al poder De nuestro Dios Sí, todo lo que Le podía pasar mal A Job Le pasó Le pasó Sí, le pasó Y en algún momento Incluso dudó Y estuvo a punto De flaquear por completo E incluso Cuando tú mencionabas Lo de la esposa De la esposa Incluso le dijo Ya, tira la toalla Ya, Job Ya, que tanto Ya, tanto sufrí Ya, tira la toalla Ya, ni modo Pero Job aún A pesar de tenerla Toda en contra Incluso recuerdo Que en la historia Los amigos fueron Y justamente escuchaba No recuerdo De quién exactamente Porque hace algunos días Escuchaba un tema Y hablaba precisamente Acerca de los amigos De Job Que se supone Que los amigos Son para ayudarte A levantarte el ánimo Para darte fuerzas Y los amigos de Job Hicieron de todo Menos eso Y entonces Job Le tocó De todo Todo lo peor Sin embargo En esa En esa circunstancia Tan terrible Aparte con Un asunto En su piel Que no lo dejaba En paz Pues realmente Salir victorioso De todo eso Nos da Un tremendo ejemplo Ahora También hay otros ejemplos En la Biblia Que son muy Muy llamativos A mí me gusta Mucho Mucho La experiencia De Pablo Es uno De mis personajes Preferidos De la Biblia Es realmente Increíble Yo creo que tú También conoces La experiencia De Pablo No, Noriagni Claro que sí Pablo que básicamente Llevó dos vidas La vida de Saulo Antes de conocer A nuestro Señor Que era perseguidor En ese entonces Saulo Y luego pasa ahora Una vez que se convierte En Pablo A ser perseguido Mira las ironías De la vida Y cómo el Señor Tiene planes Para cada uno De nosotros Pablo pasa En lugar de perseguidor A ser perseguido Y finalmente Hasta cárcel Pasó Jorge Pero él corrió La carrera De la vida Pablo nos mencionaba En uno de sus versículos He peleado La buena batalla Y lo que más me gusta Es que Pablo Tenía la certeza Dada por nuestro Señor De que él En esta tierra Había hecho Hasta lo imposible Por llevar La palabra de Dios A muchas personas A concentrarse Y a contentarse Con lo que tenía También Y aquí me recuerda Mucho cuando hablábamos De que la resiliencia Se aprendía Él se contentaba Con cualquier situación Y así se crece Él sabía vivir En la pobreza Y en la abundancia Y su fe Aún se mantenía En pie Y allí es cuando Nace uno de los versículos Más famosos De la Biblia De Filipenses 4.13 Que dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Bien Ahora Si tú Como lo dice Noriagni La experiencia De Pablo Es muy singular Porque las pruebas Con las que se consiguió Fue precisamente Por Su decisión De ahora O de convertir Su vida Su propósito De vida En predicar A otros Acerca de lo que El Señor Había hecho En su vida Y entonces Al encontrarse Dificultades Entendía Que su fe Crecía Que su fe Se desarrollaba Que su fe Aumentaba Precisamente Por ese propósito Que él había Decidido Obtener De alguna forma Alguien podría decir Lo que no me mata Me hace más fuerte Alguien diría Por allí Y era precisamente Lo que le pasaba A Pablo Y de alguna forma También es un poco Lo que le pasa A los millennials Cuando se encuentra Con todas esas situaciones Por ejemplo Filipenses capítulo 4 Versículo 10 Precisamente La experiencia De Pablo Dice que En gran manera Me gocé En el Señor De que ya al fin Habéis Revivido Vuestro cuidado De mí De lo cual También Estabais Solícitos Pero faltaba La oportunidad El versículo 11 Del capítulo 4 De Filipenses Dice No lo digo Porque tenga escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera sea Mi situación Sé vivir Humildemente Y sé Tener abundancia En todo Y por todo Estoy enseñado Así para estar Saciado Como para tener Hambre Así para tener Abundancia Como para Padecer necesidad Y como tú Lo dijiste En el Yang Y termina Toda esa oración En el versículo Número 13 Del capítulo 4 De Filipenses Diciendo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Amén A mí me encanta Ese fragmento Completo Sobre todo El hecho De que Pablo Diga He aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mi situación ¿Por qué? Porque uno no nace De la noche a la mañana Regocijándose Por las tribulaciones Jorge Es algo Que tú Vas moldeando En tu carácter Junto de la mano De Dios Y que a través De cada prueba Uno va perseverando Ahí tú vas entendiendo Bueno la tribulación Trae esperanza La esperanza Trae fe Etcétera Etcétera Y cuando seguimos Analizando la Biblia En el libro de Santiago Capítulo 1 Versículo 12 También dice Bienaventurado El hombre Que persevera Bajo la prueba Porque una vez Que ha sido aprobado Recibirá la corona De la vida Que el Señor Ha prometido A los que le aman Y este Versículo No solamente Es contundente Sino que es hermosa La manera En la que el Señor Nos dice Que habrá recompensa Para todos aquellos Que han pasado La prueba Yo no sé Si tú has sentido Ese regocijo De prepararte muchísimo Para un examen Das el examen Y apruebas Con la calificación máxima A mí me encanta Esa sensación De que valió la pena Todo el esfuerzo No está pensando Uno en las recompensas No estás haciendo Tus buenas obras O no estás tal vez Superando esa prueba Solamente pensando En que el Señor Te va a recompensar Sino que es parte Del proceso Es resultado De esa confianza Que tú tuviste Y esa certeza De que en el nombre De Dios Todo va a estar bien Así es Y me llama mucho La atención Justamente ese versículo Que leíste En Oriani De Santiago Capítulo 1 Versículo 12 Porque si hay algo De tantas cosas Que podemos extraer allí Una de las cosas Que yo pude extraer Cuando tú lo leías Era que el Señor Precisamente Nos llama A ser resilientes Porque nos Hay distintos Versículos En la palabra De Dios Que nos indican Que vamos a pasar Por pruebas Que vamos a pasar Por dificultades Pero nos llama A vencer Sobre esas dificultades Es porque Él Ya venció Y no solamente eso Sino que Él Va a estar con nosotros En cada etapa En cada momento De nuestra prueba Si nosotros Así lo deseamos Y si Él Ya venció Las pruebas Y si Él Va a estar con nosotros Ya habiendo salido Vencedor De las pruebas Entonces No tenemos Cómo perder O sea Vamos a una batalla Que Si confiamos en Dios La vamos a tener ganada Totalmente Y bien Quisiéramos concluir Con un Texto Que pudimos extraer De un neurólogo Llamado Boris Y Él es experto Precisamente En resiliencia Y Él Hablando Acerca de esto Dice lo siguiente Una desgracia Nunca es maravillosa Es un fango helado Un barro negro Una escara dolorosa Que nos obliga A escoger Someterse O sobreponerse La resiliencia Define el resorte De los que Habiendo recibido Un golpe Han podido Sobrepasarlo Hermoso Así que Si la decisión Entonces De quién es La decisión Es tuya Si sobreponerte A la dificultad O someterte A ella Si yo creo Que en definitiva Queridos amigos La resiliencia Está a la puerta Para todos Y cada uno De los que quieren Superar las pruebas Y no quieren quedarse Estancados Allí en el proceso Yo creo que Es una invitación De nuestro Dios A entender Que si nos aferramos A él Podemos superar Cualquier obstáculo Y me quedo Con esa frasecita Que leíste Jorge Y que dice Que es un resorte De los que Habiendo recibido Un golpe Pueden sobrepasarlo Me imaginé Pisando ese resorte Que es el momento De la dificultad Pero la superación Es ese disparo Que te va a lanzar Ese resorte A saltar Al otro extremo Que es Ganar esa batalla Precisamente Así que La invitación Es esa Confíen en el Señor Que él nos va a ayudar A superar cualquier obstáculo Que se presente En esta vida Así es Juan en capítulo 16 Precisamente Allí el Señor Fue donde dijo Que yo he vencido Al mundo O sea Ya yo Ya Ya yo pasé Por todo esto Ya yo tuve dificultades Ya yo pasé Por todas estas pruebas Y ya yo salí vencedor Y yo ahora Te puedo a ti Dar la victoria Así que si Tal vez tú Siendo No sé Tal vez eres Millenial Tal vez generación Baby Boomer Así como Noriagni O tal vez generación Z O cualquier Tipo de generación Que tú seas Ya sea la dificultad Que atravieses Ya sea la dificultad Que haya en tu vida Ya sea el estrés Que haya en tu vida En este momento Queremos invitarte A que te puedas Aferrar a las promesas De Dios En donde Él te dice Que cuando Él puede estar contigo Él te quiere Dar la victoria Así que si Tal vez Tú ante la decisión De ese problema Has decidido Someterte Pues no hay necesidad De eso Porque Dios Hoy No importa La dificultad Hoy Te puede dar La victoria Amén Que el Señor Les bendiga Amigos Nos encontramos En un nuevo episodio De esto Aquello Y lo otro Y eso es todo Por este día Chao 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 Gracias por ver el video.